Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. ¿Por qué es importante este evento? Porque ahí vamos a mostrar diversos grupos de egresados de aquí de Tinca, egresados muy importantes que ya han participado y han ganado. Por ejemplo, tenemos al Son de Arará, que fue el ganador del Petronio Álvarez este año. Tenemos al grupo de Jeffrey, que es uno de nuestros profesores. Y tenemos también gastronomía, vamos a tener ese día. Entonces este es un evento muy importante, yo los invito a que hagan parte de él. Los esperamos.